Domingo 14 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Jabalíes a rececho con la ayuda de perros nórdicos. Cada territorio tiene sus tradiciones y la caza del jabalí no es ajena a esta circunstancia. En el duro y recio invierno del norte de Europa, el rececho es el protagonista de las citas jabaliveras. Disfruta de la caza con los estrenos de Caza Visión. Caza Visión.